Me la vivo en la zona prohibida No me da miedo la oscuridad En este juego ya no hay salida El de arriba me cuida La piedra me paniqueo Y yo quiero otro vaizón Vivo en la oscuridad Y me gana la ansiedad Mi mente ya se nubló Pero sigo de felón Pero sigo de felón Somos del ghetto, la jefa me dice que yo no entiendo Sácalo, forja, lo importo, lo prendo Puro respeto, no soy estudiante Soy el maestro Le sigo de terco a la verga Los jotos y puercos Vivo en el pinche infierno Tumbando pendejos Haciendo conectas Póngase vergo No se la fleta Yo le tiro esquina Estoy en pandillas Loquera y loquera Mi vida perdida Ya encontré la salida Y me retaché Yo quiero dinero y poder Nadie nos va a detener Nadie nos va a detener 8, 2, 1 Haciendo la tranza Canapodaca Tenemos las balas Te tiro la placa Raza locota Prendiendo la mota Saca la antena Me fumo una roca Tengo 21 Soy delincuente Estoy bien fichado Loco marihuana Traigo mi fierro afilado Yo no la pienso Si me descaro Pa' hacer un jale Me amarro los huevos Puro pa' delante Pañuelo en la cara Tapiño La pinche jugada maleante Ese es mi cinco Ya se la sabe Póngase verga Escucha la moto Es el gusitranza Y ando bien loco Somos la pinche real Estamos tronados del coco Ese es mi paco Ya sabe que rollo Si te mandamos pa'l pozo Si te mandamos pa'l pozo Si te mandamos pa'l pozo Me la vivo en la zona prohibida No me da miedo la oscuridad En este juego ya no hay salida El de arriba me cuida La piedra me paniqueo Y yo quiero otro baizón Vivo en la oscuridad Y me gana la ansiedad Mi mente ya se nubló Pero sigo de felón Pero sigo de felón No sé quién soy Te lo digo cabrón La noche fue Quien a mí me cambió Ayer ella fue Y hoy la veo chingón Prendo la bacha Y me pongo a recordar Todo lo que he vivido Y no me hago y tocar nada Dicen que cada cerebro Es un pinche mundo Y a mí siempre me gusta Estar en mi mundo lleno de humo Nadie entiende mi vida Y quiere criticarla Cambiarla, arreglarla No arregla ni la suya No, no vengan a chingarla Miro por la ventana Una lechuza cuida mi alma Mientras yo aviento el humo Ya se me acabó la bacha Salgo a buscar Un poquito de la misma Me topo a dos, tres compas Que le siguen en la esquina Galacos, no galocos Siempre andan bien alocados Póngase al tiro Vanto por si se pierde en mi barrio Los fresnos, apolacra Dicen que es la zona prohibida En mi noche no existen estrellas Sobra loquera y botella Sube el macizo Que se escuche la real Primero yo la vivo Y luego la cuento carnal Puro pinche rap real Me la vivo en la zona prohibida No me da miedo en la oscuridad En este juego ya no hay salida El de arriba me cuida La piedra me paniqueo Y yo quiero otro vaizón Vivo en la oscuridad Y me gana la ansiedad Mi mente ya se nubló Pero sigo de felo Pero sigo de felo A lo mejor no sabe de lo que hablo Pero ando calmado No tengo cuidado Sigo de aferrado de este lado No me da miedo perder Porque sé lo que pasa Vivo mi vida chingo de amenazas Ahí en la plaza Metido en problemas con todas las ratas Traigo la mente ya bien alocada Ya 24 y nada que me alcanza Y soy el mismo no me creo nada Me gusta la roca, la moto y la guama Yo sé lo que digo Si anda prendido Se topa conmigo Viviendo la recio de Monterrey A huevos los fresnos Por ahora los perros ya andan ladrando Es la señal que estamos avanzando Se va de lado No sale de noche Y se queda asustado Instinto viejo Hino de antaño Puro consejo del jefe guardado Que traigo Y no me arrepiento Si le debo algo Puro real Lo que anda sonando Y no me arrepiento Si le debo algo Puro real Lo que anda sonando Por vida de la madre Ya saben la que ando Se paco Me la vivo en la zona prohibida No me da miedo la oscuridad En este juego ya no hay salida El de arriba me cuida La piedra me paniquió Y yo quiero otro baizón Vivo en la oscuridad Y me gana la ansiedad Mi mente ya se nubló Pero sigo de felón Pero sigo de felón No me da miedo